Hola a todos y a todas Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negro Nuzlocke Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez En el anterior capítulo fue un desastre porque perdí dos de mis Pokémon Matsuyun y Mr. M.O Y el equipo ahora ya está conformado por Pizzers Boma, Garby 7A, Carla, Daniela, Willy y el Lucio X Y como era de suponerse Carla tiene el repartir experiencia Tiene el objeto repartir experiencia Y sin más que decir vamos a continuar Carla ya alcanzó al resto del equipo pero sigue con el repartir experiencia Se supone que debería ir al acceso de Ciudad Mayorica pero antes voy a ir a la zona desierto Primer Pokémon de la ruta Que es ni más ni menos que un Bueno ya lo tengo Bueno está mejor Vamos con aire afilado Bueno lucharé para aumentar de nivel más que por otra cosa Como no afecta el ataque arena Puedo atacar tranquilamente Si da crítico mejor Esta sandália si que es toda testaruda Usa bucle de arena en Pizzers Boma y pierde su tiempo Ya que no le afecta Y Carla aumenta el nivel 22 Y no señor No señorita No señor no voy a dejar que aprenda En embargo Y Vámonos Y pasamos por el acceso Y estamos en zona desierto O sea que es nueva ruta Zona desierto Ruta 4 Si Listo Puedo capturar en zona desierto Y casillo ancestral Lo cual viene bien Nos enfrentamos a este A este enfermero Antes de ser enfermero Yo había sido entrenador Pokémon Y comienza combate Enfermero Venacio Saca a Solosis Y yo saco a Pizzers Boma Esta batalla me viene muy bien Porque así entreno Vamos a atacar con aire afilado Uy Estaba intentando robar Pues roba aire afilado Bueno Como era de suponerse Tiene Muro mágico El cual Solo le hace daño A los ataques directos Es decir Que no le afecta No le causa daño Ni la tormenta de arena Ni el granizo Ni la Ni el envenenamiento Ni la quemadura Ni tampoco las drenadoras Ni la maldición De los fantasmas Le hace daño Solo los ataques directos Y derrotamos a Venacio Que diga Cuando vea un entrenador Bla 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 No lo alcance a leer Y Nos va a curar Lo cual viene muy bien Así Evito utilizar respiro Y si La zona desierto Es muy dura Te recomiendo Llevar pociones Si Si me las encuentro Claro Primer Pokémon De la ruta Que es Ni más Ni menos Que un Darumaka Y esta vez Voy a ser inteligente Voy a ser inteligente Voy a ser inteligente Y utilizaré Una Velos Ball Bueno Lo intenté Y vamos a atacar Con ataque rápido Bueno Nos va causando daño Poquito a poquito Pero no pasa nada Seguimos con ataque rápido Y una vez Ya Hemos débil Una vez Ya En ese rango Ya Es momento De atrapar Con las Pokeballs Con Con la Con la Pokeball Voy a intentarlo Pokeball B Fallé Y Llegó el momento De usar respiro Si Llegó el momento De usar respiro Y curarme La salud Que bueno Que tiene respiro Bueno Por lo menos No está envenenado Ni nada Por decirlo Así que mejor Ah ya Es momento De usar La Pokeball De nuevo Un turno más Y utilizo La turno Ball Oh 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 Voy a cur Mejor No 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 Curo Con Nada Sino Con Respiro Vamos Respiro Espero que no le dé crítico Y acabe Con Pintel 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 Boma Porque eso Sería Muy malo Creo que voy a usar la turno ball Mejor Voy a curar Y listo Una vez Si queda en verde Utilizo la turno ball Aunque he sido yo quien me haya curado No es la numaka Pero bueno La numaka no quería Si Ya está A un toque de vida Y voy a utilizar la turno ball No me la pienso jugar más Con la pokeball Ni con la super ball Ni con nada Por el estilo Así que voy a utilizar la turno ball Y vamos a ver si lo atrapó Perfecto Al fin Tanta lucha Bueno Pintel Boma Ha logrado sobrevivir Gracias al respiro Y vamos a poner el mote El cual Si Ya sé que mote voy a ponerle No, no, no Es al revés Es lo que Llegó Siendo un timbur Ahora es un darumaka Como cayó timbur Entonces el mote Se Ya Se va para darumaka Listo Y Vamos a enfrentarnos Vamos Al 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 castillo Senestral Y nos Bueno Hay un objeto por aquí Perfecto Ah Antes que nada Voy a Usar repelentes Para Evitar encuentros Inesperados Ah no Aquí no Que me equivoco Repelente Listo Mejor Así Así Ordeno mejor Los objetos Perfecto Ya Nos echamos repelentes Lo cual Significa que Ya tenemos Las gafas de sol Perfectas para O para Daniela O para Carla O para O para Edarros Arena Fila Le queda Como anillo Al dedo Para Carla Lo tendré En cuenta Y hay Unas Cosas Parecidas Estatuas Vamos Por un objeto Espero Que sea Una poción O algo curativo Y tenemos Hiperposión Perfecto De cara A un Nuzlocke Perfecto De cara A un Nuzlocke Y nos Vamos Ahora Si Al casillo Ancestral Y para Que Y para Que Voy al Casillo Ancestral Preguntan Bueno Ya verán Pronto Pronto Van a ver Y Debo ir Despacio Bueno Perfecto Bueno Nos enfrentamos A esta Medium Solo con Estar aquí Siento que Me invade Una fuerza Misteriosa Nos Nos enfrentamos A La Medium Loreto Tiene Agubat Y Yo tengo A Pizza Esboma Vamos A hacer Ataque Bueno Hay De afilado Espero que El aire De afilado No se Ah Se Lleva Al aire De afilado Vamos A hacer Ataque Rápido Bueno Bueno Voy a usar Respiro Bueno Ha sido Muy Riesgoso Así que Mejor Cambio A Pinses Boma Pinses Boma Se ha salvado De esta Debido A su Respiro Pero No creo Que sea Muy Sabio De mi Parte De dejarla Frente A Wubat Así que Voy a Colocar A Daniela Solo Espero Que Que No Acabe Con Daniela Con Su Aire Afilado Pero Bueno No Pasa Nada Ya que Me has Bloqueado El Aire Afilado Me Cambio Por Un Posible Arumako Vamos A Hacer Sorpresa Fake Out Y Retrocede Perfecto Ese Me Lo Quedo Ese Movimiento Me Lo Quedo Porque Si Vamos A Hacer Persecución Y Derrotamos A Wubat Y Listo Saca Muna Lo cual Es Perfecto Sacaría Carla Pero Nah No 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 me Quita El sueño Vamos a Hacer Persecución Daniela Está Muy Fuerte Y Bueno Eso Ni Me Ni Me Afecta Para Nada Porque Daniela No Tiene Ningún Movimiento De Muna No Usa Movimientos Que Usa Muna Y Derrotamos A Muna Perfecto Esta vez No Me La Cuelas Con Su Cerca Y Ganamos A Loreto Parece Que A Ti Tampoco Te Falta Energía Bueno Vámonos Ahora Si Ir Despacito Y Hablamos Con Esa Mochilera Llevo Un par De Fósiles De Pokémon Pero Pesan Mucho Si Quieres Te Lo Regalo El Que Más Te Guste Yo Escojo El Fósil Tapa Con Los Mades Y Tenemos El Fósil Tapa Perfecto Listo Y No Me Apareció Ningún Pokémon De La Ruta Bueno Y Listo Caímos Wow Caímos Justo En El Elixir Perfecto No Perfecto Perfectísimo Primer Pokémon De La Ruta Del Castillo Encentral Que Es Ni Más Ni Menos Que Un Llamas Sabemos Que Los Ataques De Llamas No Le Afectan A Fizzle Boma Voy A Usar Una Velos Ball A Ver Me La Juego A La Velos Ball Si De Una Y Vamos A Ver Que Motes Le Podemos Poner El Pokémon Espíritu Wow Interesante Un Tipo Fantasma Vamos A Ver Que Motes Le Podemos Dar Voy A Mirar Si Vamos A Ponerle Miguel Antes Era Antes Ese Motes Le Pertenecía A Wadud Pero Ahora Le Pertenece A Yamask Vale Será Miguel Aunque Pude Haber Colocado Dos Tanto En Machinum Como En Miguel Pero Bueno No Pasa Nada Tenemos Revivir Que Más Tarde Lo Venderemos A Un Módico Precio Para Porque En Ese Nuz No 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 Sirve Para Nada Ordenamos Para Sin No Llearme Otro Repelente Más Y Me Queda Uno Tendré Que Ir A Comprar No 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 Sapegato Y Vámonos Ahora Si Nos Vamos A Salir De Del Castillo Encentral Ah Un Objeto Perfecto Y Tenemos El Agua Fresca Un Consumible No Me Vienen Nada Mal Los Consumibles Y Nos Vamos Encuentraré Encontraré Objetos En el Camino No No Lo Creo Bueno Vamos A donde Está El Enfermero Para Que Me Cure Y Listo Y Ahora Nos Vamos A Ciudad Mayólica Bueno Se Supone Que Ya Me Echelos Bueno Olvidé What Otro Otro Día Con Más Calma Que Raro Se Supone Que Me Eché Repelente Será Que Se Me Acabaron Y No Me Di Cuenta Puede Ser Y Ahora Nos Vamos Al Acceso De Ciudad Mayólica Y Cerraremos El Capítulo Ahí Bueno No Sin Antes Vamos A ver Si Se Voltea Con Mucho Gusto No Es Aquí El Encuentro Entre Un Mochilero Y Alguien Que Viaja Mientras Entrena Nos Enfrentamos A Jerónimo Que Saca Pido Wow Genial Pido Contra Pisa Es Boma Eso No Se Ve Todos Los Días Y Vamos A Atacar Con Aire Afilado No Me Haces Nada Toma Y Vamos A darle Un Golpe Final Y Speed Off Cada Es Derrotado Y Aumentamos A nivel 23 Y Nah No me Interesa No me Interesa La Detección Y Ganamos A Jerónimo Es Posible Que Saliera De Viajes Solamente Para Conocerte Bla 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 No Leí Bueno Igual Vámonos Al Cinemática Y Lo Dejamos Por Ahí Vamos A Cerrar Con Una Cinemática Hola Jonathan Ven Aquí Anda Cuando Camila Me Llamas Y Me Pregunta Cosas Sobre Los Pokémon De Tipo Eléctrico Me Acuerdo Mucho De Vosotros Bueno A Lo Que Venía Aquí Tienes Tachán Toma Cheren Jonathan Tú También Tenemos Ultra Balls Perfecto Tendréis Tenéis Que Usar Una Buena Poké Ball Para Cuando Encontréis Con Un Pokémon Que Quieráis Tener Después De Todo Puede Que Sea La Primera Y La Última Vez Que Lo Veáis Aparte De Eso No Os Olvidéis De Completar La Pokédex Vale Aunque Esto Suene Raro Viniendo De Mi Disfrutad Del Viaje Todo Lo Que Podáis Ah Pero No Os Preocupéis Por La Pokédex Porque No Tenéis Que Hacer Nada Bueno Algo Así Hay Que Hacer Pero Vosotros Ya Me Entendéis No Y Una Vez Dicho Esto Tengo Que Ir A Ver Abel Para Que Empezáramos Nuestro Viaje La Profesora Encina Nos Dio Un Pokémon Y La Pokédex O Por Lo Menos Eso Es Lo Que Lo Que Parece Pero Lo Cierto Es Que Como Nuestras Madres Querían Que Viéramos Mundo Se Reunieron Con La Profesora Encina Y Le Encargaron Que Hiciera Todo Esto Mi Madre Me Lo Ha Contado Todo Entonces Que Vas A Hacer Que Vas A Hacer Jonathan Ya Lo Tengo En La Ruta 4 Todavía Hay Pokémon Que No Hemos Capturado Si Lo Hacemos Sería Una Buena Forma De Mostrarle Lo A Gratios Que Estamos No Crees Si Y Con Esto Y Un Bizcocho Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Clic En El Tema Jokata Storm Matsuyun Gamer Ed Arroz Carla Velázquez Garby 7 Na Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau Chau